¡Arrancan nuestros chicos! Miren ese nazareno, van a ver lo que es, eh. Va a entrar, lo va a traer el director del establecimiento, unos chicos macanudos que se están cambiando. Por favor, a ver si nos comportamos, estamos en el estuario. Disculpe, profesor Hernán, para luego las pelotas. Sí, es el profesor nuevo, el profesor Hernán, es el profesor suplente, este es el grupo que vas a tener a tu cargo. Les pido por favor que se terminen de cambiar y pasamos al colegio, ¿sí? Sí. Así sigue el profe. Bueno chicos, vamos a pegar un trote acá a la vuelta, así entramos en calor y después seguimos con la clase. Vamos, uno atrás del otro, ahí van, eh. Chicos, en esa posición se separan un poquito, abren las piernas y vamos a estirar, ¿sí? Brazo derecho a pierna izquierda y viceversa, cruzado, ¿sí? Estiro bien adelante. Verá, no hago exenciones, estiro hasta donde llego y ahí me quedo, ¿sí? Diez segunditos y cambio de pierna. No se escucha, puede subir, volumen. Sí. Repito. Estira bien, estira bien. No, no, no. Párenlo, párenlo. ¡Ey! ¡Páren un poquito, viejo! Ya estamos grandes para hacer estas pagadas, ¿eh? Ahí está. Pálmense un poquito, vamos a trabajar en serio. Ya nos estábamos pasando la raya, viejo. Aflojen, aflojen. ¿Sí? Siéntense, vamos a lo mal como les dije. Aflojen un poquito, si no, no va, ¿eh? Vamos a pasar por el caballete primero. Miren el rubio que viene. De ahí vamos a ir a la barra. Y de la barra vamos a ir a las paralelas, ¿sí? Mucho cuidado, ¿sí? Acá. Tengamos presente que esto nos puede lastimar si no lo hacemos bien. Entonces, pensemos. Vengo corriendo, pico, apoyo las manos y los pies arriba del caballete. Después paso. ¿Se entendió? ¿Es claro? Bien tranquilo y despacio, ¿listo? Vamos. Ahí van, mirá. La típica que uno hacía en el secundario, ¿verdad? El salto al caballete lo hiciste. Bien, bien, vamos. Eso es. Mirá. Vamos, vamos. Miren, ahora van a ver el rubio que viene. Mirá. Mirá esto. Se sigue. ¡Uuuh! ¡Uuuh! A ver, ¿estás bien? A ver, muestrame, muestrame. Sí. A ver. ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Seguro? Sí, sí. ¿Lo querés tomar un poquito de agua? No, no. ¿Estás seguro? Sí. ¿Me ves bien? A ver, mírame. ¿Estás bien? ¿Me ves? ¿Sí? Sí, lo tengo, la tengo. Está bien. Anda atrás. Atrás de todo, dale. Sí, sí. Vamos, el que sigue. Mirá lo que va a hacer. Está loco, se sigue. ¿Otra vez? ¡No! Mostrame, mostrame. A ver. ¿Estás bien? ¿Seguro? Sí, sí. ¿Seguro? Bueno, anda. Anda que atrasada en el fondo, sentadito ahí, con los chicos. ¿Sí? ¿Estás bien? Sí, sí. ¿Bien seguro? Bueno, chicos, acá vamos a hacer una aproximación, sí, a lo que es barra. Vamos a hacer lo más simple, es caminar, ambientarnos a lo que es barra, ¿de acuerdo? Sí. Hacenme un favor, anda que ya apunta y ayudarlos a bajar. Bueno. Sí, le das la mano sobre todas las chicas y te bajen, ¿sí? Miren esto, pues. Despacio, con mucha prolijidad y tranquilidad. Les digo que les va a doler lo que viene. Arriba, ¿eh? Ahí va. Bien, ahí va. Haciendo equilibrio. Este es bárbaro. Muy bien. Ahí está. Perfecto, ¿quién va? Vamos arriba. Dame la mano. Tranquila, despacio. Ahí va. Es. Muy bien. Muy bien. Un pie delante de otro, tranquilo. No, 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 mirá, mirá. Es, ahí va, vamos. Mirá, mirá esto. Bien tranquilo, vamos. A ver, a ver, estás ahí. Estás bien seguros. Ahí arriba. Hacés flexiones. Bajá los brazos, ¿ah? Más abajo, más abajo. Listo, arriba. Bueno, listo, chicos. Vamos a sentarnos todos allá, ¿sí? En la segunda parte y esto le pasa al amigo Hernán. Mirá, dale. Vamos, se te sigue. No, 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 no. Por hoy es demasiado. Listo, yo acá. Andate, andate. Por hoy es demasiado. Cuidado. Arriba. No, está mareado ese chico. El agujero, cuidado el agujero. El agujero, mi amor. Otro, vamos. No, no. Listo, chavos, vení. Vení, subí. Dale, listo. Andale, se agujan las zapatillas, dame el escuelo y esperame que grabó. Dale. Anda. Yo pelota, ¿por qué? Vamos, chicos, del otro. Bueno, chicos, vamos a hacer un par de abdominales, ¿sí? Para tonificar un poquito que viene el verano. ¿Listo? ¿Sí? Vamos abajo, las manos bien atrás de la nuca. Subimos y sostenemos. ¿Sí? ¿Listo? Arriba. Uno, dos, dos. Aguanto, sostengo abajo. Uno, dos. Arriba, vamos. Sostengo abajo. Dos. Ey, flaco. Ey. Uno, dos. ¿Qué haces? Dale, vamos. No, es que mi viejo, mire, me regaló el Aptronic. Funciona de maravilla, ¿eh? Espera, para acá. Uno, dos. Uno, dos. Ya está. Vale, vení. Dale, dale, dale. No, profe. Vení. ¿Qué pasa? Vení, dámelo. Anda, anda de maravilla. Dámelo, lo voy a probar, dámelo. No, pero me salió. Dámelo, lo voy a probar, dámelo. Sácatelo, dale, anda. Listo. Anda. Listo. Así como están divididos, mujeres y varones de este lado, ¿sí? Vamos a trabajar un poquito. Coordinación. Arranca el fútbol. Chicas y mujeres. Yo le voy pasando la pelota y ustedes, como vienen, le pegan, ¿de acuerdo? Despacio, que estén media golpeada de brazos, ¿sí? Vamos. Ahí va, chicas. Bien, ahí va. A buscarla, anda a buscarla. A pegarla, dale. Dale. Bien, anda a buscarla, dale. Vamos. Vamos, chicas. Bien, anda a buscarla, anda a buscarla. Vamos, chicos, patéen ustedes también. Vamos, chicos. Vale, ¿qué les pasa? Están todos locos, ustedes. Están un poquito, viejo. Es de a uno. ¿Qué dijo? Es de a uno. Uno por vez. Cuando le paso la pelota, paté. No te vas a ver. Me van a lastimar así. Pero patéamos. Listo, se terminó. Basta de fútbol ahora acá. Listo. Siéntense, listo. Córdenla. Álame. Ya está. Y llega el momento de la natación. El liga termina con la pileta. Lo único que hay que hacer es transportar la goma, pasarse de la chica y ella tiene que llegar hasta aquel lado. Si el que lo hace en menor tiempo, gana. ¿De acuerdo? A vos. A vos. Listo. Páltemelo. ¡Vá! 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 No, no sabía que estaba ahí, perdóneme. Se puso muy de borde, el profe. Ya, se puso ahí, yo no tengo la pregunta. ¿Estás en querer? ¿Pero qué pasa acá? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Qué pasa acá? ¿Pero qué pasa acá? ¿Pero qué está pasando? ¿Es verdad? ¡Vá! Los chicos están jugando en el agua. Me llama la atención que usted es un profesional. ¿Sigue en peloturía? Pero usted es un profesional. Sí, soy un profesional. Que los chicos pueden jugar en el agua. Pero usted... Yo soy profesional y vos también. Quédate vos con eso. No, no, no. Quédate que hace vos. Pero por favor, no lo tome así, no lo tome así, hermano. ¿Cómo se que lo tomo? No, no, tome así. ¡Me volvieron todos los días! No, no, tome así. Porque esto es una joda para videos más. ¡Oh! No, no. ¿Sí o no? ¡Estúpido! ¡Ahí está! Ahí tenés una cámara. Ahí está Marcelo. Decida a Marcelo lo que tenga ganas de decir. Bueno Marcelo, vigilante, luchón, tramos de pisos, pelpudo, agarropa. No. Cuando vas a tu programa me tenés que regalar algo bueno, algo copado. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va!